Reggaetón, salsa, cumbia, pop y rock son parte esencial de las campañas electorales. Elegir un buen tema y hasta cantarlo podría ayudar bastante a que el candidato se haga conocido. Actualmente en nuestra región no solo compiten todos los sectores políticos, sino también los estilos musicales. La verdad que hay bastantes, no le he puesto atención a todos, tampoco mucho lo que dicen, pero hay uno que ni siquiera por un tema de tendencia política, sino que lo he escuchado más que el de Zavala. ¿Por qué? Porque en las campañas, en la calle, en los eventos que ha hecho le han dado pero como bombo y también en la radio con el tema de las campañas publicitarias. Uno que acaba de salir y parece estar dando harto que hablar es el jingle de Mila Chávez, una versión bastante única del tema Amárrame de Mon Laferte con Juanes. Para los más entendidos en materia de música popular, otras alternativas también son muy pegajosas. Mira, yo encuentro que en general están como entretenidos. Me parece ingenioso, ¿no es cierto?, que Fulvio Rossi en su proyecto de dar un golpe haya escogido la canción o el tema de Rocky. Me parece bien. Me gusta también, ayer apareció en las redes sociales, por lo menos a mí, el de Mila Chávez. También me pareció muy bonito su video, como muy sensual, muy entrete. Me gustó. Está La Onda con Mon Laferte. En general, bueno, pero yo tengo mi jingle preferido, lo encuentro como contagioso, entretenido. ¿Cuál? El que dice, tri, 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 so, ti. Tri, 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 so, ti es el digital. Me han parecido entretenidos, han estado bastante ingeniosos, bastante algunos que se pegan mucho, como es, por ejemplo, el que salió del presidente Sebastián Piñera, que lo interpreta el hermano, el agárrese de las manos, que es un tema antiguo de José Luis Rodríguez. Los otros no han pegado como mucho. El público en general, la ciudadanía, es, curiosamente, la que menos se ha enterado de estas producciones. Siempre es lo mismo, pues, a veces que hay, o sea, están para, para, cuánto se llama, que se proponen para candidatos, siempre son las más canciones, pero la de Soria es la misma. ¿Siente que hay alguna que es más creativa, más pegajosa que otra? La de Soria, la encuentro más pegada. Hasta el día de hoy, aunque no suenan en todos los medios, los cientos de candidatos que se postulan a los diferentes cargos, intentan poner a rodar sus jingles, que a veces son muy creativos, pero otras necesitan urgentemente un poco de emoción. Hay varios bien fomeques, pero espérate, ¿cómo serán de fome? Que no me acuerdo de quiénes son, pero prefiero ver el vaso medio lleno y nombrar a los que están más entretenidos. De los que son aburridos, en realidad, deben haber varios, pero por lo mismo, como son tan aburridos, ni siquiera me acuerdo cuáles son. Ya sabe, una de las estrategias más usadas en las campañas es la música. Mientras más le guste, más podría inclinarse hacia ese candidato. Gracias.